Me siento orgulloso por haber escrito sobre la cultura matzés donde vengo. Un día me recuerdo que mi curado me habían dicho, Tumi, este trabajo de investigación no es nuevo, está escrito alguien, otras personas. Entonces yo les había respondido, sí, pero yo soy matzés. Yo quiero dar desde mi punto de vista como antropólogo matzés. Si tú te vas en la comunidad, no puedes conseguir todas las informaciones porque no tiene confianza hablar con los extranjeros. A mí ni siquiera me veía como un antropólogo, como investigador, sino que me veían como hijo. Yo estaba donde ellos estaban cómodos, en su hamaca, estar conversando. Y eso es la diferencia que yo pude usar. Como joven profesional, yo creo que es muy importante, especialmente para los jóvenes. Porque mientras el anciano está muriendo, todos los conocimientos indígenas se están perdiendo. Entonces es muy importante aprovechar y escribir algo para que así puedan mantener la cultura o para que puedan seguir practicando los jóvenes que están actualmente.